Esta es una historia bien conmovedora, es de un matrimonio hispano que ha estado juntos en la salud y en la enfermedad como dijeron el día en que decidieron casarse. Ella tiene diabetes, le tuvieron que amputar sus extremidades y su esposo pasa realmente día y noche cuidándola a su lado, pero él teme que lo deporten y que ella se quede sola. Se preocupa más por ella que por él mismo. Vamos a Los Ángeles con Juan José Méndez que tiene más de esa historia de amor. Se juraron amor eterno y Arturo al pie de la cama del hospital cada día se encarga de demostrarle que no traicionará su promesa. Desafortunadamente a Marisol debieron amputarle todos los dedos de las manos y la parte inferior de sus piernas como consecuencia de una diabetes que le está acortando sus días. Tuve que aprender a hacer muchas cosas, sin mis pies, sin mis dedos. No estoy listo, por eso mismo me aferro mucho y estoy ahí siempre con ella porque quiero vivir los últimos momentos al lado de ella. Marisol ya no puede bailar, ni siquiera ponerse las prótesis porque su estado se agravó y hoy con diálisis puede prolongar sus días. Ya estaba caminando, pero mis piernas se hincharon y las prótesis ya no me quedaron. Hasta ahorita he estado batallando con... no sé qué es lo que tengo en el estómago que me hace mucho vomitar. El apoyo incondicional de su esposo ha sido vital para llenarla de fuerza en este momento de adversidad y la gravedad de su caso no le ha permitido a Arturo ocuparse de su situación migratoria y hoy vive como indocumentado. Que ya teníamos rato queriendo aplicar para que él tuviera sus apeles, pero por entradas y salidas al hospital no habíamos podido hacer nada. Yo soy el que tiene que estar fuerte siempre, darle apoyo, aunque pues por dentro me muero. Piolín al enterarse del caso, junto al abogado Álex Galvez visitaron a Marisol, llevándole la tranquilidad que Arturo podrá resolver su estado migratorio y no separarse de ella. Bueno, uno de los sueños que tiene su papá era que pudiéramos traer al abogado de migración y que le dijera que podían ellos arreglar papeles. Pero eso te lo prometo, que si tú sigues luchando, nosotros vamos a luchar todo por tu esposo para llegar a la residencia y vas a bailar con un residente permanente la próxima vez, ¿ok? Eso quiero que le eches ganas. Y por tratarse de la petición de una ciudadana americana, el proceso de legalización de Arturo podría tomar menos de un año. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, Telemundo. Y sabemos, Juan José, que Marisol lleva tres meses en el hospital. No se sabe cuándo la van a dar de alta, pero su sueño es que le baja la inflamación para poder ponerse prótesis, volver a caminar y sobre todo volver a bailar al lado de su adorado esposo. Completamente pues descuadrada, la cara la tiene un poco con el seño fruncido. Ella está como que aquí no pasa nada, la reina soy yo, si no te gustó, te lo tomas.